Son las cosas que tenemos pensado escuchar, pero sí son las cosas que necesitamos. Ponemos en tus manos a este siervo, un fielo, el mismo espíritu que conquiste Jesús de Nazaret, para que nos hable tu palabra, para que nos anuncie este mensaje. Señor, pedimos que pocas palabras en su boca derrame la presencia del Espíritu de Dios, que abra su tenimiento y que también cada uno de los que estamos aquí podamos abrir nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. Tu presencia, Señor, te manifieste por medio de este siervo tuyo que nos está hablando, así como tú lo hacías en el monte a todas las multitudes. Hoy también hemos venido a escuchar tu palabra, palabra que vas a anunciar por la boca de nuestro hermano Juan Carlos, que la fuerza del Espíritu Santo derrame sobre este lugar. Señor Jesús, cúbrenos con tu preciosa sangre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Quieren escuchar al hermano Juan Carlos? Sí. ¿O prefieren escuchar a Jesús? Jesús. ¿O pues no que a mí? No, mejor al Señor, dejemos que el Señor nos hable, porque el Señor tiene palabras de vida eterna. ¿Amén? Muy bien, yo quiero iniciar esta reflexión haciéndoles una pregunta. ¿Dios perdona todos los pecados? ¿Dios puede perdonar todos los pecados? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Ya dijeron por ahí que no? Vamos a ver, vamos a ver. Tomamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12. San Mateo, capítulo 12. Voy a tomar el versículo 31. ¿No? Mateo 12.31. ¿Amén? ¡Amén! Leemos con mucha atención. Por eso, yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier palabra escandalosa que haya dicho contra Dios. Dios, pero las calumnias contra el Espíritu Santo no tendrán perdón. El que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Palabra del Señor. ¿Dios perdona todos los pecados? ¿No decían que sí hace rato? Sí, sí. ¿Puede perdonar todos los pecados? Dice San Mateo, puede perdonar todo pecado, cualquier pecado, pero el que ofenda al Espíritu Santo ese no va a poder ser ni en esta vida ni en la otra. Cualquiera que insulte al Espíritu Santo. Hermano, es que hablar de ofender al Espíritu Santo debe ser algo muy grave. Y de esto se ha hablado mucho, hemos escuchado algunas veces hablar sobre esto, pero ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Pues si no lo sabe, hoy se van a enterar. Algunos dicen que el pecado contra el Espíritu Santo es el aborto. No, no es el aborto. Otros dicen que el pecado contra el Espíritu Santo es matar a alguien, asesinar. Tampoco. Moisés asesinó, San Pablo también era asesino. No, ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces la gente empieza a pensar en cosas graves, muy fuertes, ha de ser algo muy grave. Hoy le voy a explicar a la luz de la Palabra de Dios cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo. Y es tan grave, escuche, es tan grave que usted puede estar vivo y condenado. Usted puede estar todavía vivo y ya estar condenado. Porque ofender al Espíritu Santo es un pecado que no se perdona, dice el Señor, ni en esta vida. O sea, no hay forma de perdonar el pecado contra el Espíritu Santo. Y mucha gente, sobre todo en este tiempo, está cometiendo ese pecado, hermano. Nada más que a veces no sabemos que estamos ofendiendo al Espíritu Santo. Vamos a tratar de entenderlo. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, nos dice la palabra que hay que orar por los pecadores. pero San Juan muy claramente dice por aquellos que no viven en pecado de muerte. Porque, fíjese qué fuerte, dice San Juan, los que ya viven en pecado de muerte, por esos ya ni ores. Dios mío, ¿qué estamos diciendo? le voy a pedir un favor. Yo voy a tratar de decir despacio el capítulo, el versículo, el libro, y si usted no escuchó, no le pregunte al dejunto. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? No, pero ¿qué versículo? No, pero ¿qué libro? Y después, ya lo encontré, ya terminé el tema y ni te enteraste de lo que se trataba. Mejor abramos el oído y escuchemos y tratemos de entender lo que el Señor quiere decir esta mañana. ¿Amén? Bueno, entonces decía primera de San Juan, capítulo 5, voy a tomar versículo del 16 en adelante, habla de que hay que orar por los pecadores. Pero claramente dice, pero hay una clase de pecadores por las que ya no hay que orar. Vamos a leer. Dice verso 16. El que vea a su hermano cometer un pecado de los que no llevan a la muerte, ore por él y Dios dará vida a su hermano. Hablo, por supuesto, del pecado que no lleva a la muerte, porque también hay pecado de muerte. Por esos pecadores no pido oración. Toda maldad es pecado, pero no es pecado que lleva a la muerte. Sabemos que los hijos nacidos de Dios no pecan, pues un hijo de Dios se cuida a sí mismo y el maligno no puede nada contra él. Palabra de Dios. Mire, San Juan dice que hay dos tipos de pecadores. Dice, y si haz oración por los que veas que están pecando, haz oración por los pecadores, pero no hablo, dice, por aquellos que viven en el pecado de muerte. No hablo por aquellos, inclusive dice, por ese tipo de pecadores ya no ores. Ya no tiene caso orar por ese tipo de pecadores. Ay, hermano, hasta se paran los vellitos y uno dice, ay, no estaré en ese grupo, yo le digo. Vamos a ver, vamos a ver, poco a poco. Yo sé que le surge saber qué pecado es. Poco a poco. Entonces, hermano, San Juan nos presenta dos tipos de pecadores. Dice, hay que orar por los pecadores, pero no por aquellos que viven, dice, en el pecado de la muerte. Entonces, hermanos, que quede claro que Dios puede perdonar todos los pecados, pero el que ofende al Espíritu Santo no encontrará perdón ni en esta vida ni en la otra. Amén. Muy bien. Vamos primero a tratar de entender cómo está organizado el cuerpo de Cristo, cómo está organizada la iglesia, quiénes son cristianos. Dice la primera carta a los corintios, primera carta a los corintios, en el capítulo uno, voy a tomar versículo dos, primera carta a los corintios, capítulo dos. Amén. Dice así, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y los llamó a ser su pueblo santo, junto a todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor de ellos y Señor de nosotros. Palabra de Dios. Dice el apóstol San Pablo que la iglesia de Cristo está formada por todos aquellos hombres y mujeres de todas partes que invocan el nombre del Señor. quiero que escuche algo. Nosotros no tenemos la membresía, la exclusividad. ¿Escuchó lo que dije? Jesús dijo de otra manera, también tengo otras ovejas fuera del redil. Las quiero, las cuido, las amo y las traeré de vuelta. Claro, porque hay gente que dice, ah, no, yo ya soy católico, yo ya estoy bien, yo ya estoy salvo. Uno, cante victoria. La Biblia dice que cuando el Señor venga en gloria, llamará a todas las naciones a su presencia. ¿A todas qué? No dice a todos los católicos, no dice así. Llamaré a todos los católicos. Algunos creen que así va a ser, ¿verdad? Solo católicos, los demás llaman. No. Todos aquellos que creen en Jesús y que aceptan que Jesús es el Señor, Dios eterno, poderoso, el que resucitó, todos esos, los que invocan el nombre del Señor por todas partes, son cristianos, son iglesia. Amén. Eso es así. Eso es así. A todos aquellos que han recibido el bautismo, aunque no sean católicos, la iglesia católica acepta cuando un hermano protestante viene de regreso a la casa, regresa a la iglesia católica, la iglesia católica no lo vuelve a bautizar. ¿Por qué? Porque ya está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, a no ser que sea de una secta, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová que no aceptan que Jesús es Dios o que sea budista o que sea musulmán, entonces hay que bautizarlo. Pero si el hermano estaba en una iglesia de denominación evangélica cristiana donde aceptan que Jesús es Dios y fue bautizado aunque haya sido en el río, en la alberaca donde haya sido, la iglesia cree que ese bautismo es suficiente. Entonces, todos los que invocan el nombre de Jesús por todas partes, en todos los lugares, Señor de nosotros, Señor de ellos, todos esos son la iglesia. Amén. El cuerpo de Cristo. Pero San Mateo dice que en el cuerpo de Cristo hay dos clases de personas y aquí es donde se va a empezar a poner buena la cosa. San Mateo, capítulo 13. Voy a tomar el versículo 24. San Mateo, capítulo 13, versículo 24, en adelante. Amén. Dice así. Les propuso Jesús otro ejemplo. El reino de los cielos es como un hombre que sembró trigo en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Cuando el trigo estaba echando espigas, apareció la cizaña. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al patrón, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. de dónde pues viene toda esta maleza, respondió el patrón. Eso es obra del enemigo. Los obreros preguntaron, ¿quieres que la arranquemos? No, dijo el patrón, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. déjenlos crecer juntos el trigo y la cizaña. Palabra del Señor. Dice que el Señor sembró buena semilla. ¿Qué sembró el Señor? Buena semilla, trigo. Pero cuando todos estaban dormidos, qué raro si los católicos ni dormimos, vino el enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo? Sembró cizaña. Y entonces en la iglesia hay trigo y hay cizaña. ¡Ay, Dios mío! Y entonces vinieron los obreros y le dijeron, patrón, si tú sembraste buena semilla, tú sembraste, ¿cómo es que hay cizaña? Y el Señor dijo, bueno, pues es que el enemigo vino y metió cizaña. Y le dijeron los obreros, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dijo, no, no, no sea que se vayan a pasar a traer al trigo. Déjenlos, ¿cómo dijo? Déjenlos que crezcan juntos. Al final, al final veremos quién es quién. O sea, que entre nosotros hay trigo y hay. Si yo les dijera, levanten la mano los que son trigo, todos levantarían. Si yo les digo levántenos, no, nadie quiere ser cizaña, pero a saber. Ahora, hágame un favor, todos hágame un favor. Volten a ver al de junto. ¿Ustedes qué le ve cara? De trigo, de cizaña. Ay, Dios. Si le tocó junto a su suegra, ya sé lo que me va a decir. Si le tocó junto a su nueva va a decir, esta cizañosa de mi nueva. Ay, ya sé. No, no, es que, mire, nos da risa, pero esto es una gran verdad. En el pueblo de Dios, en la iglesia, hay trigo y hay y están creciendo juntos. Por ahí hay algunas iglesias que dicen que ellos ya están seleccionando el trigo, ya me despertaron por ahí a alguien, ¿verdad? Bueno, usted no se preocupe. Entonces, vea, vea, por ahí hay algunas iglesias donde dicen que ya están seleccionando ellos el trigo, pero no, eso lo va a venir a hacer ¿quién? Al final, el Señor se encargará de eso. Ahora, vamos a ver, mire, a nosotros no nos toca decir quién es trigo y quién es cizaña, eso no nos toca a nosotros. Pero el árbol se conoce por sus, el árbol se conoce por sus, a ver, si una persona en la comunidad solo mete división, ¿qué será? Si una persona en la comunidad solo mete chismes, ¿qué será? Dios mío, si una persona en la comunidad es floja, no ayuda, nada más está ahí que ya me canse, ahí yo después ven, ¿qué será? Ya están sabiendo, ah, fulana de Cercis Andres, ya están pensando en algo, si son malos, hermanos, malos, si hay un hermano, una hermana que solo está criticando, que solo está persiguiendo, que solo está envidioso, ¿qué será? Qué tremendo. Hay personas, hermanos, hay personas que llegan a la iglesia solo para causar problemas, calumnias, divisiones, hay gente que habla y mete cizaña, tenemos, debemos tener mucho cuidado con eso, no vamos a decir quién es trigo, quién es cizaña, pero cada quien debe saber, si solamente es piedra de tropiezo para otros, si solamente viene a causar problemas, si solamente está causando división, seguro que esa persona es, y es que hay gente que trae esa intención muchas veces, hay gente que está en la iglesia y solo está viendo cómo divide a las personas, cómo mete chisme, ah, pero ya no le llaman chisme, ahora le llaman cadena de oración, es que mire, es que mire, el diablo es astuto, el diablo es astuto, le llaman por teléfono, manita, te llamo, manita, ya sabes tú que el esposo de fulana anda con una mujer, te llamo para que oremos por ella, qué cosa, verdad, oye, ¿sabías que la hija de fulana salió embarazada? sí, la chamaca de 14 años, tú crees y el hombre es casado, pero te aviso para que oremos por ella, o sea, respaldamos en la oración el chisme, aquí no pasa eso, ¿verdad? que no pasa, mire, usted puede llamar y decir, mire hermana, hay que orar por tal hermanita y sin decirle lo que está pasando, pero nos gusta decir lo que está pasando porque uno se siente feliz, decirle, hay que decirle que su esposo la engaña, hay que decirle, ¿qué será, trigo o cizania? ahora, después de lo que he dicho hasta ahorita, volteen a ver al de junto a ver cara de que tiene, a ver, ahorita ya la, a la mejor ya le cambió la cara, a ver, creo que esta sí es cizania, creo que esta sí es cizania, entonces hermano, dijo el señor, déjenlos crecer, juntos, ¿cómo dijo déjenlos crecer? mire, el trigo y la cizaña están creciendo juntos, dice el señor, ahora, yo le voy a decir algo que me parece sumamente importante, porque, aunque nosotros no vamos a decir quién es cizaña, cuando la cizaña se siente descubierta, solita se aparta, solita se va, cuando ya se junta el trigo y dice, mire hermano, yo creo que hay que tener cuidado, porque esta es manita nos ha causado problemas, no vamos a dejarnos llevar por lo que nos dice, porque, la verdad, usted se acuerda, ha dividido, entonces, vamos a tener cuidado, o sea, nadie le dice, vamos a correrla, no, vamos a tener cuidado, pero cuando la cizaña se siente descubierta, se aparta, solita, lo dice también la palabra de Dios, en la primera carta de San Juan, vamos a tomar el capítulo 2, primera carta, San Juan, capítulo 2, en el versículo 19, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice así, ellos, salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente, no eran de los nuestros, si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros, al salir ellos, vimos claramente, que entre nosotros, no todos, eran de los nuestros, palabra de Dios, palabra de Dios, de donde dice que salieron, de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, dice San Juan, se habrían quedado, pero al marcharse, al apartarse, al irse, claramente dice, nos dimos cuenta, que no eran de los nuestros, y le voy a decir algo, hay gente, que no soporta crecer en medio del trigo, y se aparta, y sabe a donde se va, a otra comunidad, y se va, a otra parroquia, y se va, a otro movimiento, y se va, a otro grupo, pero le voy a decir algo, donde quiera que vaya, va a causar, problemas, donde quiera que vaya, va a meter cizaña, y son muy astutos, gente que se sale, de la comunidad, y llega otra diciendo, ay, aquí allá no se siente, el amor de Dios, yo me vine para acá, porque aquí si, todo es cariño, todo es terreno, cuidado con eso, cuando algún hermano, llega y dice, ay, es que hermanito, aquí si vive, en el amor de Dios, aquí desde que, uno entra, se siente, el Espíritu Santo, es que fíjese, yo estaba en una comunidad, tuve un problema, y no me ayudaron, no me dieron una despensa, yo ahorita, tengo un problema, bien grave, ya sabes por donde va, ya quiere que hagan, colecta y que le ayude, la cizaña es muy astuta, la cizaña llega a ver, y cuando ve que no logra nada, dice, tampoco aquí se siente el amor, voy a buscar a otros, y andan de grupo en grupo, no volteen a ver a nadie, pero no pueden estar en ningún lado, dice, San Juan, ellos salieron de entre nosotros, pero nunca fueron de los nuestros, porque si habrían, si habrían sido, si hubieran sido, si hubieran quedado, pero al marcharse, nos dimos cuenta, dice, que no eran de los nuestros, ¿cuánta gente? hemos conocido a lo largo de todos estos años, que llevamos como grupo, que pasaron, que estuvieron, y que se marcharon, y que quizás se fueron hablando mal del grupo, se fueron hablando mal de la comunidad, se fueron criticando, pero llegaron a otro lado, e hicieron lo mismo, cuidado hermano, porque podemos ser cizaña, sin darnos cuenta, podemos nosotros mismos, ser cizaña, quizás sin haberlo notado, vamos entonces ya, porque sé que les surge saber, cuál es el pecado, contra el Espíritu Santo, desde ahí, todo esto que nos está hablando, para que si, lo que queremos saber es, cuál es el pecado, contra el Espíritu Santo, pues agárrese, el pecado, contra el Espíritu Santo, es cualquier pecado, cuando este se vuelve, una adicción, cuando este se vuelve, un deporte, cuando este se vuelve, parte de nuestra vida, entonces se transforma, en un pecado de muerte, en un pecado, que ofende, al Espíritu Santo, se lo digo de otra manera, más sencilla, cuando alguien, se aferra a su pecado, cuando alguien, no quiere salir de su pecado, y voluntariamente dice, ¿y por qué voy a cambiar, si yo quiero vivir en pecado, a ti que te importa, aunque yo esté viviendo mal, es mi vida, el que se va a condenar, soy yo, a ti tú ni te metas, es más a mí, déjame así como soy, él voluntariamente, haciendo uso de sus facultades, se está decidiendo, vivir en pecado, se está aferrando al pecado, y con eso, está ofendiendo a quien, que cosa, y no hermano, no es, escuche, no es, la materia grave, sino la manera, en la que él vive, y por más que oye la palabra, y por más que le habla a Dios, ay a mí, que me importa, yo es mi vida, que es, y yo quiero hacer así, que, y si me voy al infierno, a ti que te importa, o sea, él ya está decidiendo, que no va a aceptar, la gracia santificante, del espíritu, y está rechazando, esa gracia, que viene de Dios, sobre los cristianos, para darnos conciencia, de pecado, el Papa, esto que estoy diciendo, nos lo explicó, el Papa, San Juan Pablo II, en una carta apostólica, que se llama, Dominum Vivificante, en el número 46, mire lo que dice, San Juan Pablo II, número 46, amén, dice así, sabemos que, un fruto, de esta purificación, es, la remisión, de los pecados, por tanto, el que rechaza, el espíritu, y la sangre, permanece, en las obras muertas, o sea, en el pecado, y la blasfemia, contra el espíritu, santo, consiste, precisamente, en el rechazo, radical, de aceptar, esta remisión, no quiere, aceptar, la gracia, que Dios le da, para reconocer, sus, pecados, no la quiere, y quiere seguir, viviendo, en pecado, dice, dice el Papa, es decir, el rechazo, radical, a convertirse, no quiere convertirse, le han hablado, muchas veces, viene a los retiros, estudia la Biblia, reza, pero no quiere, convertirse, dice, no, si a mí me gusta, nada más que, cambiar de vida, eso, eso, eso después, eso algún día, eso a lo mejor, es que a mí, es eso de dejar mi pecado, si yo estoy vivo, dice, si yo soy de carne, y yo creo que así Dios me quiere, y sigue, y sigue, y sigue, y se aferra, y no quiere salir de su pecado, entonces, hermano, está cayendo, en blasfemar contra el Espíritu, sigo leyendo, ahora bien, dice el Papa, San Juan Pablo II, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el pecado cometido por el hombre, que reivindica un pretendido derecho de perseverar en el mal, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es cuando el hombre ejerce su derecho a perseverar en el mal, no quiere salir de su pecado, no quiere salir de su adulterio, no quiere salir de su alcoholismo, no quiere salir de las drogas, no quiere dejar el chido, y por más que se le ha dicho, no quiere, ay, pero por qué, por qué nada más, porque ustedes quieren, voy a cambiar, yo así soy, y ahí me quiero quedar, cuidado, está cometiendo ya un pecado grave, dice el Papa, en cualquier pecado, ¿cómo dice? cualquier pecado, sí, sí, el pecado contra el Espíritu Santo, no es uno en concreto, no es su, ah, yo pensé que lo secuestraron, no, puede ser cualquier pecado, cuando lo ejerzo ya como deporte, ¿verdad? ay, ay, yo no voy a cambiar, ¿y por qué? si yo así soy, así me voy a morir, usted, está decidiendo, rechazar la gracia del Espíritu Santo, entonces, hermano, ese pecado no tendrá perdón, ni en esta vida, ni en la otra, seguimos leyendo, dice el Papa, cualquier pecado, y rechaza, así la redención, el hombre encerrado en el pecado, haciendo imposible, la conversión, esta es una condición, de ruina espiritual, ¿cómo le llama el Papa? ruina espiritual, mire, una persona, que no quiere salir de su pecado, está arruinado espiritualmente, una persona, sabe que está pecando, sabe que está haciendo mal, pero no quiere salir, vive una ruina espiritual, número 47, dominum vivificante, de San Juan Pablo II, una resistencia interior, como una impermeabilidad, de la conciencia, un estado de ánimo, que podría decirse consolidado, en la razón, de una libre elección, es lo que la Sagrada Escritura, suele llamar, dureza del corazón, amén, es, dice el Papa, es una resistencia interior, es como una impermeabilidad, la gracia de Dios llega, pero el hombre no se deja tocar, porque quiere seguir pecando, porque quiere seguir en su vicio, cuidado con eso, porque cuando estamos en esto, por eso, yo no sé si ustedes recuerden, todavía algunos sacerdotes, cuando confiesan a las personas, todavía algunos, y le dice, bueno padre, pues es que yo cometí adulterio, algunos padres preguntan, ¿y cuántas veces? y les dice, ¿qué importa las veces? que no, no, no se importa, si debemos saber, qué tan grave es el asunto, bueno, pues la verdad que ya tengo como 20 años, viviendo en adulterio, ay, usted ya se volvió deporte, no, en usted ya es algo grave, no es lo mismo, me resbalé, me caí, me levanté, que me quedé tirado, ya, ¿para qué me levanto, si me vuelvo a caer? porque hay gente que dice, es que me confiesa y vuelvo a pecar, mejor me quedo tirado, cuidado, porque usted puede estar cometiendo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y sabe hermano, que mucha gente, de esto que estoy tratando de explicar, mucha gente se confía, porque dice, bueno, pero yo al final de mi vida me arrepiento, yo al final de mi vida le pido perdón a Dios, y ya Dios es bueno, Dios es misericordioso, y abusamos, de la misericordia de Dios, y nos confiamos de que al final Dios nos va a perdonar, nos confiamos, lo que no sabemos, y escuche lo que le voy a decir, y esto es importante, que el arrepentimiento, no es algo que yo puedo provocar cuando yo quiera, el arrepentimiento es un don, que viene del Espíritu, y usted puede estar agonizando, y no sentir arrepentimiento, usted puede estar a punto de morir, y no experimentar ningún arrepentimiento, porque hay una conciencia impermeable, y el padre Villanueva, que fue mi padre espiritual durante muchos años, discípulo de San Rafael, Guizar y Valencia, decía el padre, me tocó ver hombres, muriendo con una cara deformada, porque no pudieron arrepentirse, porque pensaron que podían vivir toda su vida en pecado, y al final, que importa, Dios es bueno, yo le pido perdón, pero el problema fue que cuando llegó la muerte, no pudieron experimentar arrepentimiento, y es que el arrepentimiento no lo provoco yo, la gente cuando dice, al final me arrepiento, si fuera así de fácil, pues vamos a pecar, y al final nos arrepentimos, no, el arrepentimiento es un don de quien, y Dios lo concede, en momentos de gracia, no, no lo digo yo, lo dice la doctrina católica, catecismo de la iglesia católica, no les pido que lo saquen, porque si con trabajo traen Biblia, pero quiero que escuchen lo que dice, el número 1864, 1864, catecismo de la iglesia, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo, de pecado eterno, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega, deliberadamente, a acoger la misericordia de Dios, mediante el don del arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados, y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo, semejante endurecimiento, puede conducir a la condenación final, y a la perdición eterna, amén, cuando el corazón se endurece, cuando el corazón del hombre se cierra a la gracia, podemos estar en riesgo, de perder la salvación, estamos en riesgo hermano, cuando el hombre se cierra al don del arrepentimiento, escuchen lo que estoy diciendo, el arrepentimiento es un qué, don, que concede el Espíritu Santo en momentos de gracia, y cuáles son esos momentos de gracia, cuando por ejemplo, escuchamos la palabra de Dios, nos mueve el corazón, y uno dice Dios mío, yo estoy viviendo mal, tengo que cambiar, ay señor, esto que están predicando, me está tocando, me está llegando señor, es un momento de qué, y hay que aprovecharlo, pero si usted después de escuchar, y hasta derramó lágrimas, y dijo, ay es que de verdad, que fuerte me pegó la palabra, pero se sacude y dice, pero yo voy a seguir en mi adulterio, porque a mí me gusta, ah pero yo no voy a dejar de fornicar, yo no voy a dejar el chisme, yo no, cuidado, porque no aceptó, el momento de gracia, y con todo uso de sus facultades mentales, decidió seguir, pecando, que está haciendo, blasfemando, contra el Espíritu Santo, usted puede estar, escuche, a punto de cruzar la línea, la raya, de donde ya no hay, retorno, y vamos a ver, hasta dónde hemos avanzado en esto, porque hay gente, que trae pecados, de 20, de 30 años, y no quiere salir, puede estar usted, ya a punto, de pasar la raya, y ya no hay retorno, ya no hay, ah no, pero al final, al final, yo le pido perdón a Dios, y yo sé que Dios, es bien bueno, pero el arrepentimiento, es un don, que concede Dios, eso quiero que lo entiendas, no es cuando tú quieres, y puedes tú sentir, y desear arrepentirte, y no experimentar el arrepentimiento, y puedes estar en un momento, en el que dices, si quiero al Señor, quiero su gracia, y no experimentar el arrepentimiento, y eso ha de ser algo desesperante, librenos Dios, de llegar a ese momento, por eso, necesitamos nosotros, los cristianos, aprovechar estos momentos, de gracia, los momentos, en el que el Señor, por medio de su palabra, toca nuestro corazón, nos hace sensibles, y nos hace volver, nuevamente, a sentir su amor, su misericordia, y tomar decisiones, no podemos hermanos, aferrarnos, al pecado, que fuerte, el apóstol San Pablo, en la primera carta, a los corintios, en el capítulo 5, que inclusive San Pablo, dice que no, hay que tener trato, con aquellos, que llamándose hermanos, quieren seguir viviendo, en su pecado, lo voy a leer, solo porque lo dice San Pablo, mire como lo cuenta San Pablo, es la primera carta, a los corintios, voy a tomar, el capítulo, 5, primera corintios, capítulo 5, versículo de, el 9, en adelante, amén, ponga atención, dice así, les escribí, en la otra carta, que no tuvieran trato, con los que viven, en la inmoralidad sexual, por supuesto, que no hablaba, de los que no son, de la iglesia, y que son, inmorales, explotadores, estafadores, o que adoran, a los ídolos, de otra manera, ustedes tendrían, que salir de este mundo, solamente, les escribía, que ya no tuvieran trato, con quienes, llamándose, como dice, hermanos, llegan a ser, inmorales, explotadores, o esclavos de ídolos, chismosos, borrachos, estafadores, en este caso, ni siquiera, coman, con ellos, palabra de Dios, el apóstol San Pablo, dice, que el problema, no son los que viven, allá afuera, que son, inmorales, que son, adúlteros, que son, chismosos, que son, estafadores, el problema, no son los que no vienen, a la iglesia, el problema, son los que, vienen, a la iglesia, que están, entre nosotros, y que no quieren, cambiar de vida, San Pablo, no me refiero, a todos, los que viven, en inmoralidad, porque si no, ustedes, tendrían que salir, de este mundo, el mundo, está de cabeza, hermano, no me refiero, a los que hacen mal, que no vienen, a la iglesia, porque hermano, el mundo, está lleno de esto, y si no, nos tendríamos, que ir de este mundo, dice Pablo, no, me refiero, a aquellos, que llamándose, hermanos, siguen, cometiendo, este pecado, no quieren, cambiar, claro, pecadores, todos, y el que, esté libre, de pecado, que arroje, la primera piedra, pero eso, no quiere decir, que hagamos, del pecado, una adicción, un vicio, el problema, hermano, dice San Pablo, es que, aquellos, que se llaman, hermanos, y no quieren, dejar su inmoralidad, no quieren, dejar su borrachera, no quieren, dejar su chisme, no quieren, dejar su adultez, en serio, esos son el problema, y San Pablo dice, ni siquiera, te sientes a comer con ellos, a esos, hay que irles poniendo, ya, un ultimátum, mire, hermano, mire, nosotros lo queremos, pero yo creo, que usted ya debe, tomar decisiones, yo creo, que usted, ya tiene, que empezar, a tomar decisiones, fuertes, no vaya a ser, que esté poniendo, en peligro, su salvación, salvación, vea, vea lo que está pasando, el trigo, y la cizaña, están creciendo, juntos, no es una, predicación, para ver, quién es cizaña, quién es trigo, no, yo mismo, tengo que evaluarme, yo mismo, tengo que analizarme, y si estoy siendo parte de la comunidad, pero no estoy cambiando de vida, no estoy luchando, por dejar el pecado, puedo estar cometiendo el pecado, contra el espíritu, y entonces, en vida, estoy ya condenado, en vida, puedo estar ya condenado, porque estoy jugando, y abusando, de la misericordia, de Dios, el problema, hermanos, hermanas, es que puedo estar a punto, de pasar la raya, de donde ya no voy a poder, miren, aquí está el límite, hasta acá puedes llegar, si no te arrepientes, y cruzas la raya, y te aferras a tu pecado, al rato, aunque quieras, ya no hay forma de volver, y por eso, San Juan decía, por ese tipo de pecadores, ya no ores, por ese tipo de pecadores, ya no ores, porque ya no hay forma, de que vuelvan, sé que lo que estoy diciendo, es algo fuerte, pero hay gente, que no quiere cambiar, ahí está la abuelita, reza y reza, y está la mamá, pidiendo, pero el hijo no quiere, y dice la viejita, yo creo que Diosito, no quiere que mi hijo camine, no Dios quiere, el que no quiere es el marrano, de tu hijo, que le gusta estar entre los cerdos, le gusta estar en la porquería, le gusta tragar desperdicio, y si él no quiere salir de ahí, oiga, hasta para los grupos AA, alcohólicos anónimos, el primer requisito, para dejar la bebida, es querer, dejar, de beber, y si no quiere, usted lo va a llevar a la granja, lo tienen tres meses encerrado, sale y vuelve a chupar, usted lo lleva al mejor grupo, a Oceánica, pagan un dineral, él sale y vuelve a chupar, porque él no quiere, él está aferrado, y dice, ¿qué? si me muero, ¿qué? ya es mi vida, no, pero va a llegar un momento, repito, en que va a cruzar la raya, de la que ya no va a poder, y saben que eso es algo, que hasta el Señor, nos hace sentirlo, ahorita le voy a explicar, por qué, ahorita le voy a explicar, por qué, San Pedro, voy a tomar ahora, la segunda carta de San Pedro, mire lo que dice a esa gente, que no quiere cambiar de vida, voy a tomar, segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, del 20 en adelante, dice San Pedro, ellos en efecto, después de haberse librado, de los vicios del mundo, por el conocimiento, del Señor y Salvador, Cristo Jesús, vuelven a sus vicios, y se dejan dominar, por ellos, y su estado actual, resulta, peor, que el, primero, más les valdría, no haber conocido, el camino de la vida nueva, que después de haberlo conocido, apartarse de la sana doctrina, que les enseñó, les pasa exactamente, lo que dice el proverbio, el perro, volvió, a su propio vómito, el cerdo, apenas bañado, se revuelca, de nuevo, en el barro, palabra de Dios, que fuerte hermano, mejor ni hubieras conocido, el camino del Señor, mejor ni te hubieras metido, a las cosas de Dios, porque te metiste, a las cosas de Dios, y volviste a tu pecado, ah, no, pero, pero, pero yo sé que un día Dios me va a cambiar, el problema es que tú no quieres cambiar, como dice la palabra, el perro, volvió a su vómito, y de veras que, perdón la comparación, lo que hace Pedro es muy fuerte, pero el perro vomita, y vuelve a tragárselo, si ya el Señor, te había sacado de la droga, si ya te había sacado del alcoholismo, si ya te había sacado del adulterio, ¿por qué fregado, regresaste a tu vómito? ¿y con eso estás ofendiendo a quién? Cualquier pecado, cuando dejas de luchar, cuando dejas de esforzarte, cuando dices, es que ya lo intenté varias veces, y vuelvo a fallar, ya mejor ni lucho, ya, yo creo que al final Dios me tiene que perdonar, porque por lo menos no falto a misa, porque por lo menos doy limosna, pero yo ayudo en el grupo, pero puedes estar poniendo en riesgo tu salvación, dice la palabra, el cerdo, apenas bañado, volvió y se revolcó en el barro otra vez, mejor, dice San Pedro, no hubieras entrado, ¿cuántos casos hermano, cuántos casos conocemos, hermanos que volvieron otra vez, y como dice San Pedro, vinieron a terminar peor, porque si de por sí vivir en un pecado, ya es un escándalo, vivir en pecado estando en la iglesia, es un escándalo más grande, ¿sabe por qué? porque arrastras a muchos, porque hay gente que dice, mira ese se metió a la iglesia, y míralo, sigue en su pecado, ¿de qué sirve entonces? mira si ese hasta predica, mira ese hasta enseña, y mira cómo vive, y mira, y no sólo tú, sino muchos más, se vienen abajo, por el testimonio que estás dando, yo creo que esta palabra, la debemos tomar en serio hermano, dice San Pedro, mejor no hubieras entrado, porque terminaste peor, y nadie puede decir, que Dios no lo ha ayudado, que Dios no le ha dado la gracia, porque mire, el Señor continuamente nos está ayudando, y nos habla muchas veces, y nos tiende la mano, nos levanta, pero, escúchale lo que voy a decir, cuando nos aferramos, cuando queremos seguir viviendo en nuestro pecado, ¿sabe qué hace Dios? Él mismo, nos toma de la mano, dice, yo te voy a dejar, ¿quieres entrar? órale papacito, yo te entrego al pecado, ojalá que te dure la alegría, pero cuando Dios de plano te entrega, cuando Dios ya te entrega al pecado, ya no hay forma de, ya no hay forma, no, no lo digo yo, lo dice San Pablo, tomamos la carta a los romanos, carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 24, romanos, capítulo 1, versículo 24, ¿amén? dice así, por eso, los entregó Dios, a sus malos deseos, ¿quién los entregó? Dios, mientras tú estás luchando, mientras tú te estás esforzando, mientras tú quieres, que el Señor te esté dando la mano, el Señor está ahí, pero cuando tú dejas de luchar, cuando tú dices, yo ya, ya no voy, ya no voy a estar, yo ahora sí, ya de plano, me voy a quedar en el pecado, dice Dios, bueno, pues yo mismo te voy a entregar, Dios, dice la palabra, los entregó a sus malos deseos, y llegaron a cosas vergonzosas, deshonraron sus propios cuerpos, versículo 26, por eso Dios permitió, que fueran esclavos, de pasiones vergonzosas, sus mujeres cambiaron, las relaciones sexuales normales, por las relaciones contra la naturaleza, igualmente, igualmente, los hombres, abandonando la relación natural con mujer, se apasionaron unos por otros, practicando torpezas, varones con varones, recibiendo en sí mismos el castigo merecido por su extradío, porque despreciaron a Dios, al no tratar de conocerlos según la verdad, y Él, a su vez, los abandonó, a su corazón sin conciencia, que los llevó a cometer, toda clase de torpezas, palabra de Dios, Dios mismo te da el empujón final, ¿no quieres salir? ¿quieres seguir viviendo ahí? órale pues, pero escuchen, cuando Dios ya le empujó, ya no hay forma de volver, no señor, una mafia facial, ya acéptame, no, ya no hay forma, te ayudé, te di mi gracia, te di el don del arrepentimiento, cuántas veces, y es que hermano, esto no es una vez, cuántas veces hemos sentido, ¿verdad?, ese don del arrepentimiento, que Dios nos da, y decimos, ahora sí, ahora sí, y al rato otra vez volvemos, entonces, quiere decir, que no quieres salir de donde estás, y cuando estamos aferrados, Dios da el último empujón, y entonces, sí, vas a tener, todo lo que siempre has deseado, vicios, mujeres, pecados, excesos, y vas, ahora sí, estoy disfrutando la vida, sí, disfrútala bien, porque, va a terminar, y de ahí ya no vas a salir, y yo sé que es doloroso, para la familia, es doloroso, como recuerdo, un día, una mujer, una mamá, una mujer buena, de iglesia, de oración, me había traído a su hijo, para orar, no sé cuántas veces, un hijo borrachín, ya lo llevaron alcohólico, ya lo llevaron a oceánica, miren, lo han metido, uh, ese hombre ha sido musulmán, ha sido evangélico, lo meten con los evangélicos, y los lleva a chupar, a los musulmanes, los estaba volviendo borrachines, entonces, ah, pero eso sí, él dice que es bien mariano, porque hace peregrinaciones, a San Juan de los Lagos, qué bueno que no lo están grabando, porque lo van a oír esto, pero, esta mujer me lo trajo, muchas veces, la última vez que me lo trajo, hermano, traigo a mi hijo muy malo, ore por él, ay Dios mío, una mamá, en fin, verdad, empezamos a orar, hice oración por el muchacho, un hombre ya, de cincuenta y tantos años, ore por él, terminé la oración, y le digo a mi esposa, quiero contarte algo, yo no sé por qué, yo estaba orando, y yo escuchaba, que me decía el Señor, ya no ores por él, ya no ores por él, le digo a mi esposa, me sentí muy feo, cuando escuché eso, y mi esposa me dice, yo pensé que, yo no había entendido, dice, pero también yo sentí lo mismo, yo sentí que orar por él, ya no tiene caso, que fuerte hermano, y ahí se cumple lo que dice la palabra, por esos pecadores, como dice, ya no ores, claro, uno le dice a la mamá, confía en Dios, sigue rezando, pero ese hombre, no quiere salir, de donde está, ese hombre, ya tiene una impermeabilidad, ese hombre, ya no quiere, recibir la gracia del Señor, ya no quiere, y mucha gente está viviendo, en esta situación hermano, el Papa Pío XII, al igual que el Papa Benedicto, el Papa Emérito, le llaman a esto, pérdida del sentido del pecado, vea lo que dice, nuevamente, Dominum Vivificante, número 47, del Papa San Juan Pablo II, en nuestro tiempo, a esta actitud de mente y corazón, corresponde quizá, la pérdida, del sentido del pecado, anteriormente, el Papa Pío XII, había afirmado, que el pecado de nuestro siglo, es la pérdida, del sentido del pecado, ¿cuál es el pecado del siglo? la pérdida, del sentido del pecado, ¿qué quiere decir eso? que la gente dice, ay eso ni es pecado, ¿y saben qué hacemos? le cambiamos el nombre a los pecados, ¿se han dado cuenta? el adulterio, ya no es adulterio, ahora se llama, compensación afectiva, el aborto, ya no es aborto, ahora se llama, según la ley, interrupción del embarazo, uno que sí se sabe, el chisme, ya no es chisme, ahora es, ¿cómo dice la señora? yo no soy chismosa, yo soy, le cambió el nombre, ¿se da cuenta? y la muchacha, el soltero, la soltera que, cometen fornicación, no, fornicación no, es, anticipo de matrimonio, y como todos se venden a bonos, ella nada más le le enganche, ¿cómo le llama esto? pérdida del sentido del pecado, ya nada es pecado, ay hermanos, hay que divertirse, ¿cuál pecado? el que vino al mundo, vino a gozar, aprovecharte gaviota, que después de esta, no hay otra, disfruta la vida, y si te puedes echar una canita al aire, échatela, ¿qué importa? lo importante es que seas feliz, hay usted señora, siendo fiel, no se ha dado cuenta, que el carnicero le echa ojitos, aproveche, o sea, hoy la gente vive así, y el matrimonio, ya no es algo sagrado, ya no, se puede romper, en cualquier momento, pérdida del sentido del pecado, y con eso estamos, blasfemando contra el espíritu, cuidado, los cristianos, no podemos pensar de otra manera, y por eso, hermanos, nosotros le damos gracias a Dios, porque nos concede el don, del arrepentimiento, pero cuando tú te aferras a tu pecado, Dios dice, pues órale pues, a batirte en el lodo, pero ya de ahí no vas a salir, y en vida, estás condenado, en el libro de los hechos, de los apóstoles, ya voy terminando con esto, para ir cerrando el tema, en el capítulo 7, nos presenta, a un grupo de religiosos, que, recibieron la palabra, pero a pesar de que la recibieron, endurecieron su corazón, y nunca, nunca se abrieron, a la acción del Espíritu Santo, dice, el capítulo 7, del libro de los hechos, en el versículo 51, en el versículo 51, en el versículo 51, en el versículo 51, amén, dice así, ustedes sin embargo, duros de cabeza, endurecieron su corazón, y cerraron sus oídos, siempre se resisten, al Espíritu Santo, igual que sus padres, a que profeta, no persiguieron sus padres, ellos mataron, a los que anunciaron, la venida del justo, pero ustedes ahora, lo traicionaron, y asesinaron, ustedes que recibieron, la ley, por medio de los ángeles, no la cumplieron, y al oír este mensaje, se enfurecieron, y le rechinaban, los dientes, contra Esteban, palabra de Dios, y si saben, cuál fue el final, de la historia, tomaron piedras, y lo mataron, porque, no fueron capaces, de reconocer, que estaban equivocados, no fueron capaces, eran religiosos, eran hombres, que habían recibido la ley, pero se resistieron, al Espíritu, hermano, cuando tú te resistes, al Espíritu Santo, estás cometiendo, un grave error, ay no, es que, mire, y a mí me ha tocado ver gente, que cuando hacemos oración, el Señor no empieza a tocar, y sabe que hace, se levanta y se sale, y un día le pregunté a un hombre, oiga hermano, por qué se salió, no le gustó, no, si me encantó, lo que pasa es que, si me quedo, tengo que cambiar de vida, lo que pasa es que, estaba a punto, de derramar una lágrima, y yo sé que el día, que eso me toque, mi vida va a ser otra, y no quiere que su vida sea otra, quiere seguir aferrado a su pecado, quiere seguir resistiéndose a la gracia de Dios, repito hermanos, el problema es que, no puedo decir cuantas veces, ni que tiempo Dios nos espera, pero Dios es muy paciente, Dios es un Padre misericordioso, pero también es un Dios justo, eso no lo podemos descartar, y no podemos nosotros, abusar de la misericordia, a no, al final, al final, yo cuando, cuando ya siente que esté la muerte, punto, que venga el Padre corriendo, para que me, no se confíe, porque puede ser que llegue a tu lado, hasta el Obispo o el Papa, y que Dios no te conceda, el don de, arrepentimiento, que entonces vas a saber, lo que es rechinar los dientes, y vas a saber lo que son los dolores de parto, saber que estás a punto de partir de este mundo, y que no vas a poder gozar de la vida eterna, porque pasaste la vida jugando con la misericordia de Dios, y Dios al final te mostrará, que también es justo, y que lo que tú sembraste, vas a cosechar, como lo dice la palabra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, y esto quiero que lo escuchen, abran su corazón para escucharlo, Proverbios capítulo 1, versículo 23, déjense convencer por mis razones, pues quiero derramar mi espíritu sobre ustedes, y comunicarles mi mensaje, pero, si no vienen a mi llamado, si tiendo la mano, y nadie me presta atención, si no quieren escuchar mis consejos, y no hacen caso de mis advertencias, yo también me reiré de sus desgracias, me burlaré de ustedes, en el día de la catástrofe, cuando les llegue el huracán, el terror, y se los lleve el torbellino de las desdichas, cuando los alcancen las angustias y la opresión, entonces, me llamarán, pero no les responderé, responderé, y por más que me busquen, no me dejaré encontrar, porque, ustedes odiaron la verdad, y no eligieron el temor de Yahvé, porque despreciaron mis advertencias, y no quisieron escuchar mis consejos, entonces, cosecharán el fruto de sus errores, y sentirán hastío de sus caprichos, a los tontos, los perderá su rebeldía, y a los irresponsables, su propia dejación, todo lo contrario, el que me escucha vivirá en paz, y se sentirá seguro, sin temer la desgracia, palabra de Dios, dice que el Señor nos llama, una, dos, tres, cuatro, el Señor nos llama muchas veces, pero si tiendo mi mano, pero si te llamo y te niegas a ir, entonces, yo me alejaré, yo me apartaré, y cuando te llegue la desgracia, me reiré de ti, y cuando me busques, no me voy a dejar encontrar, y cuando me llames, no voy a ir, porque todas las veces que yo te llamé, te busqué, tú no me hiciste caso, que fuerte hermano, dice el Señor, entonces, me reiré de ustedes, dice el Señor, porque se resistieron a la gracia, entonces me llamarán, pero no les responderé, y por más que me busquen, no me dejaré encontrar, porque odiaron la verdad, y prefirieron vivir en el error, despreciaron mis advertencias, y no escucharon mis consejos, cosecharán el fruto de sus errores, sentirán hastío a sus caprichos, a los tontos, los perderá la rebeldía, y a los irresponsables, su propia dejación, yo quiero terminar esta reflexión, haciendo oración, estoy convencido, de que, este es un momento de gracia, estoy convencido, de que en este momento, Dios, nos va a conceder, el don, del arrepentimiento, hermano, hermana, aprovechalo, porque puede ser, el último de tu vida, si tú eres alguien, que está aquí sentado, diciendo, casi me convence, yo creo que para el otro retiro, ya le entrego mi vida, quizá ya no hay otro retiro, para ti, quizá hoy sea, el último día de tu vida, eso no lo sabemos, quizá, cuando el Señor te llame, mi tiempo va a ver, de arrepentirte, o simplemente, no te va a conceder, el don del arrepentimiento, vamos a inclinar, nuestro rostro, vamos a cerrar, nuestros ojos, y vamos a preguntarnos, en lo más íntimo del corazón, en el interior nuestro, si no estamos nosotros, también cometiendo, el pecado, contra el Espíritu Santo, preguntémonos, si no estamos ya cruzando la línea, o si no hemos cruzado la línea, de donde ya no hay retorno, le voy a decir algo, si usted siente, que esta palabra, ha golpeado su corazón, es una buena noticia, usted no ha cruzado la línea, de donde no hay retorno, si sientes, si te sientes preocupado, si te sientes herido, por este mensaje, es porque aún no has cruzado la línea, pero si has escuchado el mensaje, y dices, yo no siento nada, yo no sé por qué, de junta hasta está llorando, yo no sé por qué, la gente, quizá, sin darte cuenta, tú ya, has cruzado esa línea, de donde ya no hay retorno, pero yo quiero invitar, en esta bendita mañana, aquellos, que sienten, que el Señor, les está dando el don, del arrepentimiento, aquellos que sienten, que se han levantado, y han vuelto a caer, que han vuelto a fallar, que aquellos, que han vuelto atrás, aquellos hermanos, que volvieron nuevamente, a sus pecados, pero que hoy, al escuchar este mensaje, quieren pedirle perdón, a Dios, y decirle al Señor, Señor, tómame de tu mano, no dejes, no permitas, que deje de luchar, levántame Señor, no me quiero quedar tirado, del hombre, no se cuentan, las veces que se cae, sino las veces, que se levanta, y cuando se levanta, es porque el Señor, le está dando la mano, si usted siente hoy, que Dios le da la gracia, del arrepentimiento, acérquese, al sacramento, de la reconciliación, vaya a confesarse, busque al sacerdote, póngase en paz con Dios, y no deje de luchar, no se dé por vencido, no te quedes en el pecado, no te quedes a vivir, fuera de la gracia de Dios, porque puedes poner, en riesgo, tu salvación, quiero invitar, en esta mañana, a todos aquellos, que se sienten arrepentidos, a todos aquellos que dicen, yo, yo volví a caer, pero me quiero levantar, quiero luchar, no quiero, no quiero ofender, al Espíritu Santo, yo le invito, a que deje su lugar, si usted se siente, hoy arrepentido, venga delante de Dios, si usted siente, hermano, deseos de seguir luchando, de seguirse esforzando, de no quedarse tirado, venga, aquí está la iglesia, y la iglesia va a orar por usted, su iglesia va a orar por usted, vamos a pedirle al Señor, por estos hermanos, que quieren luchar, que no se quieren quedar tirados, no tenga pena, normalmente, siempre esperamos, que pase uno, para ser el segundo, le voy a pedir un favor, solo la persona, que sienta, ese deseo, esa gracia de arrepentimiento, no traigan a nadie, no venga, vamos todos juntos, no, solo tú, si estás sintiendo, que la gracia del Señor, está tocando tu vida, dale gracias a Dios, porque aún sientes, no has perdido la sensibilidad, no has perdido la sensibilidad, aún no está impermeable tu corazón, pero si hay alguien aquí, que ha vuelto atrás, si hay alguien aquí, que ha vuelto a fallar, si hay alguien aquí, y dice, pero yo ya ni siento nada, yo ya me acostumbré, hermano, peligro, peligro, hay un foco rojo, quizá usted esté cruzando una línea, de donde ya no va a poder volver, pero si hoy, este mensaje, ha tocado tu corazón, ven, ponte de rodillas, pídele perdón a Dios, y dile al Señor, gracias, porque me concede el Señor, el don del arrepentimiento, porque aún siento, Señor, que te he ofendido, a ti que eres un Dios infinitamente bueno, y vengo a pedirte perdón hoy a ti, Jesús, porque sé, que no puedo quedarme tirado, no puedo quedarme en el pecado, tengo que levantarme, gracias, Señor, porque me das, el don del arrepentimiento, porque sembras mi corazón, porque tu palabra, toca mi vida, Señor, por eso, en esta bendita mañana, vengo delante de ti, para darte las gracias, Señor, para darte las gracias, por lo que está pasando en mi vida, por esto que estoy sintiendo, Señor, porque de lo que hoy se ha hablado, Señor, ha golpeado mi vida, ha golpeado mi corazón, porque me siento identificado, Señor, porque puedo estar ya, en un peligro muy grave, por eso hoy vengo a pedirte perdón, Señor, a pedirte la gracia, para no seguir pecando, y en medida de lo posible, acérquese al sacramento, de la reconciliación, y si tiene que poner su vida en orden, ponga su vida en orden, yo no sé, pero hay gente, que tiene que tomar ya, decisiones, hay gente aquí, que debe tomar grandes decisiones, no puedes seguir viviendo, como has estado viviendo, aquí estoy, Señor, delante de ti, toma mi vida, te entrego, Señor, mis debilidades, mis fragilidades humanas, y no permitas que nunca, Señor, que nunca, Señor, me aparte de ti, es verdad, soy pecador, Señor, pero quiero luchar, quiero esforzarme, Señor, por hacer tu voluntad, por no ofender al Espíritu Santo, por salir de este pecado, Señor, que me ha tenido atado, que me ha tenido esclavizado, durante tanto tiempo, ahora quiero luchar, Señor, y sé que tú me das la gracia, para luchar, gracias, Padre, en el nombre poderoso, y glorioso, de tu Hijo, Jesucristo, que es Dios, que vive, y que reina, por los siglos, de los siglos, nos cubrimos, con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, le voy a pedir, a los que se han quedado, en su lugar, si aquí al frente, está su amigo, si aquí al frente, está su hijo, su esposo, su esposa, venga a buscarlo, venga a levantarlo, y dele gracias a Dios, y dele gracias a Dios, por lo que está pasando, en su vida, si alguien, se quedó en su lugar, indiferente, frío, ya ni sentí nada, a mí no, hermano, cuidado, le recomiendo, que se acerque, al sacerdote, platique, busque ayuda, porque usted puede estar, ya cruzando una línea, de donde ya no hay retorno, gracias Señor Jesús, venga, a levantar a los amigos, a los hermanos, si se han puesto de rodillas, los dos, búsquense mutuamente, levántense mutuamente, levántense entre ustedes, levanta a la esposa, levanta al esposo, levanta al hijo, levántalo, levántalo, dale la paz, dale el abrazo, gracias Señor Jesús, bendito seas, gracias Señor, el Señor, te da la gracia hoy, para seguir luchando, seguirte esforzando, y no quedarte en el pecado, gracias Señor, no permitas que tu conciencia, se impermeabilice, y deje de sentir, este don del arrepentimiento, gracias, bendito sea, vamos todos, vamos a ponernos de pie, y a darnos la paz, con los que están a nuestro lado, todos nos ponemos de pie, le damos la paz, al hermano, al amigo, al que está delante, al que está atrás, gracias Señor, si necesita confesión, acérquese más tarde al sacerdote, si lo que necesita es, quizá platicar con alguien, acérquese a la persona, con la que usted pueda platicar, no se quede hermano, no se quede sin buscar ayuda, no se quede sin buscar a Dios, gracias Señor, gracias Jesús, bendito sea Dios, gracias Señor, y le vamos a dar un aplauso fuerte al Señor, por esta palabra, que nos ha regalado, al iniciar este día, fuerte, y le vamos a dar un aplauso fuerte, gracias Señor,